Bueno, les decía, Flavia Terici tiene muchos trabajos, pero bueno, en particular se ha difundido mucho sus trabajos sobre las trayectorias educativas, las trayectorias estudiantiles. ¿Por qué razón es muy importante? Porque en la escuela secundaria, la tradición seleccionadora, es decir, la escuela secundaria nacida del objetivo del Estado, que era como institución no obligatoria que las familias pusieran sus hijos en el circuito de selección hacia los mejores empleos y hacia los estudios superiores, entonces la condición de esa estructura, que era homogeneizante y seleccionadora, tenía una faceta expulsiva, es decir, el que no estaba preparado para la escuela secundaria con el método de examen de ingreso y demás quedaba afuera y tenía que ir, en todo caso, a los márgenes de la educación secundaria. Entonces, las escuelas secundarias de calidad o de excelencia eran vistas bien porque especializaban. Por ejemplo, alguien decía, bueno, yo quiero estudiar ingeniería y venía un vecino o alguien te decía, mirá, tenés que ir a un ENET, andate a esta ENET que es la mejor. Tomaban examen de ingreso. Y si no entrabas en esa ENET, bueno, ibas a una marginal, etc. Y bueno, entonces, ¿en ese contexto tenían importancia las trayectorias? La respuesta es no. Porque los profesores estaban preparados, los profesores y las profesoras estaban preparados, para hacer que esa estructura de enseñanza y de evaluación seleccionara a los mejores estudiantes. Por lo tanto, el que no entraba dentro del marco de selección, llamémosle así, bien, no era tenido en cuenta respecto de que era un derecho permanecer en la escuela secundaria. La escuela secundaria no era obligatoria. ¿Entienden cuál es? Entonces, las trayectorias eran un tema que no le importaba en todo caso a nadie. Era un tema de la familia. Entonces, bueno, la familia sabrá, si repitió un año, repitió dos, bueno, finalmente lo mandará a trabajar. Esto era común, ¿no? En el escenario. Que aprenda un oficio, por ejemplo. Bueno, ahora, a partir de que la educación secundaria se convierte en una estructura indispensable para la ciudadanía, indispensable para todo aquel que quiere, bien, ser un ciudadano común, consumir, interactuar, etcétera, la cantidad de conocimientos que debe adquirir hacen que la educación secundaria se vaya convirtiendo en universal. Es necesario que todos. Entonces, a partir de eso, la escuela deja de ser, digamos, deja de ser homogeneizadora, ¿por qué? Bueno, le podemos dar a todos los estudiantes lo mismo porque vienen de distintos lugares. Y tenemos que condicionar nuestro aparato de enseñanza y de evaluación a las condiciones en las cuales cada estudiante ingresa. Eso supone que la escuela secundaria adquiera una pericia para visibilizar, registrar y acompañar las trayectorias de cada uno de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, hoy en la escuela secundaria estamos más habituados a pensar, no en un sistema de calificación que sea exclusivo y excluyente, sino que estamos más bien planteándonos en qué medida determinados estudiantes han cumplido un ciclo que les permite promocionar y continuar. Entonces, las competencias, las condiciones, el acompañamiento de la familia, el territorio, barrio, entorno, desde el cual se acerca la escuela, todos esos aspectos son tenidos en cuenta por la escuela porque entendemos que la educación secundaria ya no es una especialización. La escuela secundaria se convirtió en la segunda fase de la alfabetización indispensable para la vida. Bien, dicho esto, en este contexto, para nosotros es muy importante en el ámbito, no solo de la enseñanza, sino en el tema de la evaluación. Es fundamental para ustedes pensar la evaluación desde un lugar que no sea homogeneizante, es decir, no puedo evaluar sin ponderar algunos aspectos del proceso, ¿no? Si yo tengo en cuenta el proceso y pondero, todos los estudiantes no entran en el mismo ciclo de la promocionalidad. Hola, Sole, ¿cómo te va? ¿Entienden a lo que me refiero? Bueno, ¿se acuerdan del ciclo evaluatorio cuál es? Bueno, yo, digamos, acompaño al estudiante o recibo del estudiante sus respuestas, sus actitudes, su participación, su disposición, etcétera, etcétera. Lo veo evolucionar en el tema anual. Ahora, en un momento, lo califico, porque en realidad lo que hago yo, le ponga letras o le ponga números, lo que hago es establecer en qué instancia de evolución se encuentra ese estudiante respecto de un parámetro general, ¿no? Ahora, en algún momento tengo que ponderar si esa evolución es suficiente para que promocione. Lo califico, aprueba, promociona. Lo califico, no aprueba, necesita un tiempo de compensación para promocionar, ¿no? Esto en la secundaria está muy debatido, ¿no? Llevarse materias, repetir el año. Calculo que cuando ustedes tomen horas, que espero que sea en corto tiempo, se van a encontrar con una escuela que va a estar debatiendo todo el tiempo. Creo yo, si es natural que un estudiante en la escuela secundaria pierda un año, repita, porque en vez de tener dos espacios desaprobados, tenga tres espacios desaprobados. ¿Sí? Es como si yo les dijese a ustedes, bueno, está bien, no rindieron el parcial con Monti y no rindieron geografía social y todavía no dieron la mía, bueno, tienen tres. Entonces, bueno, repitan todas las cursadas. Ustedes me dirían, no, mire, profe, ¿qué pasó? ¿Qué tomó? Bien, pero sin embargo... ¿Qué le pasó, profe, diría? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué le pasó, profe? Diríamos. Ah, claro, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es recursar? Bueno, a los estudiantes se les dice, vuelva el año que viene con el mismo profesor y escuche las mismas clases y vuelva a hacer, ¿no? Lo que aprendió y lo que no aprendió, porque a los estudiantes que desaprueban tres materias, supongan, y repiten, al año siguiente le hacen hacer las que no rindió bien y las que rindió bien también, igual, de la misma manera, ¿no? Con lo cual se da la paradoja que algunos estudiantes, por ejemplo, que repiten, al año siguiente me encuentran y me dicen, Juan, ¿sabés que las materias que había desaprobado ahora las hice fenómenas? Pero resulta que ahora desaprobé otras que había aprobado el año pasado cuando repetí. Es una, ¿entienden, no? Es una cosa que en realidad tenemos que preguntarnos. Bueno, terminamos acá con Terici, pero volviendo a lo que me había pedido Sole, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo te decía, Sole, es esto. esta autora, Edith Lewin, escribió mucho sobre configuraciones didácticas, pero inició la cátedra de tecnología educativa. En tecnología educativa, tenía como una de sus discípulas a Mariana Maggio. Pero hay otra que aparece mucho que es Karina León, que aparece en muchos textos. Karina León. Bueno, y otras, y otras autora. Pero bueno, en este periodo de pandemia apareció el nombre de Mariana Maggio. ¿Por qué? La conocimos todos. Porque es la que reemplaza en la cátedra de la UBA de tecnología educativa a Edith Lewin, que había sido su profesora. Entonces, hay hay muchos trabajos, pero yo les voy a recomendar tres. El que me pidió Sole, lo voy a escanear. Hay uno que yo les puse varios capítulos, que es este. Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como oportunidad. Bueno, esto tiene que ver estrictamente con cómo enriquecemos la enseñanza a partir del nuevo contexto. El otro lo escribió durante el 2020, que es este. Educación en Pandemia. Que es el que te voy a escanear. Reitero, de este, ustedes tienen al principio de año algunos capítulos que a mí me parecen muy importantes. ¿Sí? Muy importantes. Y, últimamente, yo me preocupé por un tema que me preocupa a mí como director, como profe de nivel superior, que es reinventar la clase en la universidad. Esto nos afecta a nosotros, nuestra clase, ¿no? Reinventar la clase en la universidad que habla de, bueno, cómo estudiar en los niveles superiores en la pandemia, ¿verdad? Bien. Bueno. vos, si yo en los días siguientes, Sole, no te mando, no te mando el archivo de PDF, reclamamelo, reclamamelo. Bueno. Bueno. Ya entraron unos cuantos más. Bueno. A mí me gustaría que la clase de hoy, que espero, si podemos cambiar la semana que viene, el jueves, va a ser buenísimo, pero si no, quedo a disposición de ustedes. Pero me gustaría hoy redondear aspectos que a ustedes los tengan muy preocupados. Aspectos en donde no hayan entendido. Creo que algunas cosas me las iban a pasar por WhatsApp, pero finalmente no me las pasaron. Entonces, usemos este encuentro de ahora para que todo lo que no les quedó claro, si no lo agotamos en esta clase, yo se los grabe, pero de alguna manera se los voy a enviar para que les quede las dudas, les quede aclarada. Les queden aclaradas. No se queden callados ahora. Es el momento de preguntarme. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Elisa. ¿Usted pudo corregir los trabajos? No, justamente antes que entrase, Elisa, le decía a los chicos que vi que los entregaron, creo que están todos, no sé exactamente cuántos son ustedes ahora en lista, si alguno abandonó, pero no, les voy a hacer una devolución casi con seguridad entre Sago y Domín. Claro, porque base a eso saber si apuntamos bien o no, a ver qué, por ejemplo, a mí siempre tengo dudas con el tema de los puntos nodales, pero bueno. Los puntos nodales eran esos 18 puntos, bien. Escuchen, a mí, francamente, eso de los puntos nodales, yo entiendo tu preocupación, pero a mí no me tiene preocupado mucho ese tema. Vamos a hacer ahora un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tomar uno o dos puntos nodales y lo hacemos. Bueno, tomo, a ver, hay un número que me gusta mucho es el 7, así que vamos con el 7 y para colmo es uno complicado. Dice el 7, estamos hablando para los que no saben qué preguntó o están en duda, del texto de Carretero y Pozo, un texto de estos gallegos, profe, de Urtiaga, ¿no es? Claro, claro, en el texto de Carretero y Pozo, el capítulo 4, está escrito por Horacio Capel y Luis Urtiaga. Es un capítulo dentro del texto cuyos compiladores son Carretero, Pozo y Ascenso. Bueno, entonces, el punto nodal 7 dice lo siguiente, escuchen, las actitudes, los valores y los sentimientos ante la naturaleza y el medio varían histórica y culturalmente e influyen en el comportamiento geográfico de los hombres. Reitero, las actitudes, los valores y los sentimientos ante la naturaleza y el medio varían histórica y culturalmente e influyen en el comportamiento geográfico de los hombres. Los dejo pensar, ¿eh? Profe, yo estuve viendo recién también la tele y decía que todos los países, menos Estados Unidos, China y Alemania, firmaron, digamos, para cuidar el planeta, ¿no? Se comprometieron para cuidar el planeta. Ahí sería un buen ejemplo porque ahí estamos hablando de lo ambiental, los valores, ¿no? Y se ve también cuáles son las potencias mundiales, ¿no? Porque son grandes potencias estas que no quieren colaborar con lo que es el planeta que en realidad es de todos. O sea, ahí ya estaríamos hablando de una cuestión ambiental y de valores, me parece, ¿no? Sí, correcto. Ahora, vamos a hacer una diferenciación. Vamos a sacarle punta al lápiz. Lo que dice Sole es que desde el año 70, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que de 1970 se hizo la primer gran cumbre sobre problemas ambientales. La primer cumbre creo que se hizo en Roma, si no me equivoco, y tenía como especulación que la acción del hombre modificaba radicalmente las condiciones planetarias. ¿Sí? Esa era la hipótesis que en aquel momento planteaban una cantidad de científicos. La verdad que en 1970 los petroleros, las naciones petroleras, estaban a full. Todo el mundo quería más petróleo. Las industrias automotrices estaban a full. ¿Me siguen? A full. Todo el mundo, nadie quería tirar a la basura toda su industria en donde tenían matrices para fundir las carcasas de los motores a combustión. Nadie quería tirar todo el capital consolidado para fabricar automotores, tractores, industrias que consumían hidrocarburos o mejor dicho combustibles de desecho fósil que tiene mucho carbono. El carbono es liberado a la atmósfera y es uno de los componentes que en la atmósfera generan una retención del poder calorífico del sol. El sol rebota contra la tierra y estas partículas de algunos gases retienen ese calor y no lo liberan al espacio exterior. Por lo tanto, la atmósfera va conteniendo cada vez una inercia térmica que la vuelca hacia la superficie planetaria. Esto genera un... Bueno, pero esa era la tesis 1970, ¿bien? El calentamiento global era, por el 70, un problema, si ustedes quieren, más o menos menor porque no estaba tan en la agenda de la opinión pública. Lo que estaba claramente en la agenda de la opinión pública eran los basurales. El planeta crecía a ritmos muy acelerados y se veía una gran cantidad de basura en los fondos de los mares, de los océanos, se veía que había una gran contaminación terrestre, contaminación de las vías fluviales, marítimas, además de polución. Bueno, había una cantidad de otros fenómenos, se hablaba de la lluvia ácida que generaba muchos problemas en las ciudades industriales. Bien, pero contradictoriamente por esos años empezó a pensarse en los granos transgénicos, en las semillas transgénicas que iban a generar una hiperproducción alterando el ciclo vital entre los componentes del suelo y todos los insectos que tienen un ecosistema, con las gramíneas, etc. Imagínense, nosotros podemos cosechar no sé exactamente cuánto estamos ahora, pero creo que como 60 o 70 millones de toneladas de soja, porque lo que hacemos es matar todos los bichos que atacan a la soja, fundamentalmente porque lo que hacemos es que la semilla de soja tenga una estructura molecular que repele una cantidad de enfermedades producidas por estos agentes, patógenos que están algunos microbios y otros insectos. Bien, todo esto estaba en boga, todo el mundo quería siembra directa, todo el mundo quería semillas transgénicas, pero por el otro lado el planeta entero reclamaba por parar la contaminación y empezaba el tema del cambio climático, había muchos científicos que decían no, el cambio climático no es tan así, no tenemos un registro claro desde el siglo XIX, hay que ver, por ahí estamos en un periodo interglacial y entonces los cambios de temperatura se deben a esto, en fin, bien, todo un debate. Todo esto que digo continuó, porque si es una cumbre después hizo otra, ahora vamos por la cumbre, ¿entienden? En cada cumbre los países ahora qué dicen? Sí, es verdad que el cambio climático es producido por la acción del hombre, la mayoría de los científicos dio evidencia de que el aumento de la temperatura promedio del planeta y ese incremento genera un montón de fenómenos que son nocivísimos, que cambian radicalmente la superficie del planeta, se están desertificando espacios cultivables, hay lugares del planeta que no van a tener agua en las próximas décadas, varía considerablemente el régimen de precipitaciones, se generan tormentas en lugares donde antes no se generaban, ¿por qué? Porque ahora las latitudes que antes considerábamos de temperatura templada se han tropicalizado, es decir, hemos tenido algunos tifoncitos en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires que antes eran muy raros, es probable que si nosotros vamos virando a la temperatura y al régimen de lluvia de corrientes, empecemos a tener algunos vientos medio huracanados y algunas tormentas que antes no teníamos, ¿no? Y por ejemplo el registro de huracanes que sufren en algunos lugares del mundo se ha incrementado, tiene una secuencia mucho más veloz, es decir, hoy sabemos que es así, entonces, ahí ya tienen, resulta que los valores, las actitudes y las ideas con respecto a una teoría de cómo se cuidaba el planeta fue cambiando, ¿sí? Este es un ejemplo que dio Sol y que vale, pero hay uno que es más elemental, más elemental, ¿qué pasa con los individuos? Fíjense, dice el punto 7, las actitudes, los valores y los sentimientos, sentimientos ante la naturaleza y el medio varían históricamente. Yo le voy a meter un poco de complejidad a esto, espérenme. Yo sé que este libro, si lo leen en el próximo tiempo lo van a valorar. Este libro se llama Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, Historia Ecológica, ¿qué significa que hay una historia ecológica? Lo bajamos en primero. Ah, bien, bien, buenísimo, Brailoski y Fogelman. Bueno, ¿qué dicen Brailoski y Fogelman? Dicen, hace cuatro siglos atrás podíamos considerar plaga algo que hoy consideramos una bendición. Les doy un ejemplo, en la pradera, en nuestra pradera, en nuestra pampa, no había cuadrúpedos, no había cuadrúpedos, había pumas, había carpinchos que estaban cerca de los ríos, no había bosques, porque no había, había unos durazneros que crecían ahí cerca del Pará, lo que sí había eran pajonales, muy altos, crecían unos pajonales casi de dos metros de altura. Entonces, lo que dice Brailoski es, cuando, y había mucho terreno fangoso, porque, era la condición, cuando llegaron los españoles en forma aleatoria, solamente porque se escaparon del fuerte de Buenos Aires y de otros, de otras zonas que los españoles abandonaron después del ataque de algunas comunidades aborígenes, estos animales, vacas, fundamentalmente, caballos, yeguas, también algunos cerdos, pero sobre todo caballos, yeguas y vacunos, proliferaron y tuvieron un crecimiento geométrico. En dos siglos, del 1500 al 1700, la Pampa, digamos, más allá de Buenos Aires, estaba poblada por grandes grandes cantidades de estos animales que eran, bueno, animales salvajes, entre comillas, no eran alimentados, es decir, no eran fruto de la ganadería. ¿Qué consideraríamos nosotros a una cantidad de animales en esas condiciones? ¿Lo consideraríamos hoy una plaga que podría alterar el ciclo de cultivos y demás? Lo controlaríamos. Sin embargo, esto dio como resultado una actividad que se convirtió en la grasería, el tazajo, digamos, el saladero. La primera industria de Buenos Aires fue el saladero. Había que salir a las vaquerías a matar vacas y convertirlas en cuero, convertirlas en carne salada. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un recurso? ¿De qué depende un recurso? Que una vaca sea una plaga, un animal, digamos, que no le pudo sacar ningún provecho. ¿Saben que cuando mataban a la vaca, dicen Brailoski y Fogelman, no le encontraban nada comestible porque era un animal obviamente musculoso pero muy fibroso, así que los gauchos le comían la lengua y algunas pequeñas, algunas entrañas, algunas zonas que eran más tiernas. De ahí surge, digamos, lo que llamaríamos un asado campero. Pero el resto del animal quedaba para las aves de carroña. Así que, lo que nosotros consideramos carne vacuna, comestible, es producto de una ganadería de engord, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué esos animales que produjeron en La Pampa a lo largo de varios siglos? Sus deposiciones generaron una un aporte que enriqueció el suelo pero además ramonearon todo el suelo generando otra cubierta vegetal. La transformación de La Pampa con estos animales fue muy importante. Entonces, ¿la idea de ecología qué es? Hay alteraciones en las relaciones entre un ecosistema, ¿no? Entre lo biótico y lo no biótico. El hombre está en el medio, nosotros, respecto de eso que tenemos, sentimientos, protegemos a algunos animales pero a otros los corremos a los tiros porque está el cultivo, porque, digamos, imagínense alguien que cría aves y de pronto hay zorros o alguna otra especie que se alimenta y hace destrozo. ¿Qué pasa con los campos abiertos? Miren, no hay ninguna transformación más radical de La Pampa argentina que la introducción del alambre. La introducción del alambre fue el elemento más civilizador de nuestro esquema productivo agropecuario. Introdujo la posibilidad de un circuito más racional entre los campos de cultivo y los campos de crianza. Para que ustedes tengan en cuenta, entre 1860 y 1910 el primer artículo de importación que era lo que la Argentina importaba, que no podía fabricar, alambre. se alambró toda la pampa a partir de esa necesidad. Bueno, volviendo al punto este nodal, un sentimiento respecto a la naturaleza, ¿qué es? ¿En qué se basa? ¿En lo que se puede aprovechar del recurso? Sí, bien, ¿qué más? Otra, otra, otra mirada. Apreciar la naturaleza, o sea, observarla, contemplarla. Bien, ¿qué es apreciarla? ¿Vieron cuando ustedes van en el colectivo, se despiertan y dicen, pero esta esquina era hermosa, sacaron el árbol, el jacarandá que estaba acá lo sacaron, ahora hay un edificio, destruyeron un paisaje, una configuración estética, territorial, que ustedes habían incorporado sentimentalmente. O sea, vendría a ser algo de topofilia, como amor al lugar. Exactamente, uno tiene un amor al lugar, entonces, nuestros pioneros del campo plantaban una cantidad de árboles y no los talarían, sin embargo, en la Mesopotamia la gente vive del talar, al lado del bosque nativo, igual que en nuestro Chaco, y hoy el bosque nativo y el monte sufren la deforestación porque tenemos que obtener dólares con la soja, todos quieren enriquecerse con los 500 dólares que vale la tonelada de soja. Entonces, piensen en eso y piensen, actitudes, valores y sentimientos respecto al medio. Entonces, ahí hay muchísimo para decir, lo que dijiste vos, Sol, está bien, pero después, yo me acuerdo que mi viejo nunca me dijo a mí, cerrá la canilla mientras te cepillás los dientes o fíjate que no tengas abiertas dos canillas a la vez y no vas a usar de los dos lados porque el agua es un bien escaso, el agua potable. A mí no me lo dijeron y sin embargo, mi hija me reta cuando yo uso agua de más para lavar haciendo el asado. Los jóvenes de hoy están siendo educados en la concepción de que la naturaleza es finita, es escasa, es un bien que no tenemos que derrochar. En otras décadas, cuando yo era pibe, todavía existía el imaginario, la idea de que la naturaleza era, ¿vieron? inabordable, que sobraba. La sensación, el paradigma que tenemos en los últimos 20 años es que ese paradigma de que la tierra era inabordable cambió. Hoy vemos que la tierra es pequeña, somos muchos y si algunos derrochamos generamos desigualdades que no pueden revertirse. Hay procesos de la tierra que si no los detenemos ahora no van a tener reversibilidad. Vamos a terminar con parte de la riqueza de la tierra. Digo, este es un elemento muy importante para el profe de geografía. Este es un punto nodal. Fíjense todo lo que dije, los mandé a leer un libro a partir de esto. Actitudes, valores y sentimientos con respecto al cuidado del medio. Entonces, bueno, ustedes lo pueden plantear desde el paisaje, desde la forma que adquiere un formato folclórico. Yo, por ejemplo, les hablé del asado o les puedo hablar del vino. Digo, aparte que me gusta el vino, pero digo, yo, si tuviese que poner el auto en una dirección, siempre lo pondría en dirección a Mendoza. Me parece que no hay nada más maravilloso que ver una zona que sería un desierto y que gracias al trabajo humano, tanto Mendoza como San Juan, pero me gusta más Mendoza, es mucho más diversa, es más grande. Entonces, producto del deshielo, Mendoza logra tener una expansión, cada vez que voy la veo distinta, veo más olivares. Si ustedes se van ahora por la ruta 188 y están llegando a San Rafael, por lo menos 100 kilómetros antes de San Rafael, empiezan a ver en el auto líneas que se pierden a la vista de olivos. Primero los olivos chiquitos, después olivos más grandes, plantados en una línea y es una visión maravillosa. Y después, bueno, obviamente, cuando llegan a los lugares típicamente vitícolas, se encuentran que la ciudad está bordeada por viñedos, que también, vistos en panorámica, es una geometría del paisaje en donde hay un suelo árido y con poco riego los mendocinos logran, bueno, una producción que comenzó siendo vitícola pero hoy tiene aparte del olivo un montón de otros cultivos, ¿no? Entonces, digo, si yo estuviera que hablar de mis sentimientos, yo los pondría en relación a esa gran montaña que unos kilómetros más acá me presenta las vides y un poco más acá me presenta olivos, ¿entienden? Y que está asociado a una forma de consumo, digamos, yo no pienso un asado sin el vino y sin aceitunas. Entonces, digo, yo puedo llevar al pibe visitemos el supermercado, ¿se acuerdan? Le había dicho, bueno, vayamos a buscar el frasco de aceituna de dónde viene, de San Rafael, de Tupungato, ¿no? De, no sé, de Mendoza y me parece que a partir de ahí hay todo un complejo de sentimientos, de emociones que están unidos a qué valoro del medio, qué quiero proteger y entonces ahí entra todo, entra el suelo, entra el de hielo, entra el trabajo de administración, les cuento otra, en San Rafael obviamente hay dos ríos, ¿no? El Diamante y el Atuel y la zona más linda es el Cañón, un cañón, digamos, que estuvo erosionado por, obviamente, por el río, se hace rafting, es decir, una actividad medianamente compleja. Bueno, entre las muchas veces que fui, una vez estaba con mi hija la más chiquita y los que nos llevaban en el, en la goma nos dicen, bueno, en el Comón, dicen, bueno, la pegaron porque a partir de la semana que viene se acaba la actividad. ¿Por qué? Porque San Rafael le avisaron, se corta la canilla, es decir, desde el dique ya no permiten entrar agua al río y por lo tanto el río no va a tener el caudal que permite hacer esa actividad. ¿Por qué? Y bueno, porque ese año nevó menos, hubo menos agua y el agua no se la pueden mandar al río para que se vaya a la Pampa. Ahí vieron que hay un conflicto entre la Pampa, Mendoza, porque, bueno, esas aguas tienen que llegar a la Pampa, la Pampa está esperando y Mendoza la retiene y la administra para sus viñedos, para sus localidades que le reclaman, que le abran la canilla. Todo es un sistema que va por un caño, por acequias y termina en la finca de Don Pepe, Don Suárez, Don Piñeiro y sin eso es imposible cultivo. Lo mismo me pasó en Catamarca, haciendo por la ruta 40, Catamarca es aridísimo en esa zona y qué, digamos, qué venden por ahí. Bueno, tienen, obviamente, nueces, almendros, olivos, pero tienen mucha nuez porque necesita menos humedad todavía que el olivo, ¿no? Menos humedad y, bueno, yo paro a comprar siempre, cada vez que voy por ahí engordo 5 kilos porque tienen pasas de uva, se imaginan, ¿no? Tienen olivos, tienen nueces. Yo soy de Catamarca, nací. No me digas, no me digas, qué lindo. Bueno, y, bueno, yo hablo con todos los vecinos de ahí, cuando paro, y me decían, bueno, este viene complicado porque en el municipio hay poca agua, etcétera. Bueno, ¿se entiende el punto ahora? Bueno, a ver, no sé, propone otro vos, Elisa, que estás complicada con este, propone otro que te haya dado problemas. ¿Los demás están? Sí, sí, profe. ¿Los demás tienen alguna otra duda? Vayan pensando, vayan mirando. Profe, el tema de la planificación, cómo planificar, qué es lo más importante. Bien, bien. Eso me preocupa a mí. Bueno, bueno, esperemos que Elisa nos plantee otro ítem y vamos a planificación. No, profe, avance, avance porque no encuentro las hojas. Bueno. Profe. ¿Ahora? Sí, ¿quién habló? Yo, Soledad. Soledad. Quería saber también, bueno, hablando de la planificación, yo también tenía dudas y que, por ejemplo, profundizar en un año, como para darnos un ejemplo, ¿no? Hacemos una planificación juntas, juntos, de primera, año, que es mucho más historia, pero de segundo, que se ve un poco más en geografía, ¿no? Ir planificando y ver los ítems uno por uno como para tener un ejemplo. Ya sé que usted no subió un ejemplo, pero digamos, como para tener más, más claro. Bien, ningún problema. Bueno, les propongo uno yo con esto de los tópicos estos y yo se los digo y ustedes me lo responden y si no pueden yo les tiro alguna soguita y vemos. el poblamiento y las actividades humanas se encuentran organizadas jerárquicamente. El poblamiento y las actividades humanas se encuentran organizados jerárquicamente. Para mí ahí habla de de la organización, por ejemplo, yo creo que esa la respondí en el trabajo y tomé un ejemplo de lo que es la institución, ¿no? En el instituto está el director, después pasan los docentes, después está el personal de trabajo, ¿no? de limpieza y después están los alumnos, después siguen la familia. Eso es como una organización jerárquica de una institución. Podríamos ponerlo como un ejemplo. Pero repito, escuchen, estos son puntos nodales para pensar la enseñanza de la geografía en un diseño de la escuela secundaria. Lo que vos dijiste está bien, pero está pensado desde una organización de la composición social de una institución. Pensemos de nuevo, olvídate si lo hiciste mal en el trabajo, olvídense eso, no se queden preocupados, ah, en el trabajo lo hice mal. Trabajo es un borrador. El poblamiento y las actividades humanas se encuentran organizados jerárquicamente. El poblamiento y las actividades humanas. Entonces, acá uno dice, separo los términos, yo enseño geografía, el poblamiento. Bueno, una región del planeta, cualquiera sea ella, se puebla de qué manera? O a partir de un crecimiento vegetativo de una población, pero si no hay población en un lugar, uno tiene que pensar claramente en la migración, ¿verdad? Bien, las migraciones tienen una jerarquía o no. La gente va a cualquier lugar, se va de un lugar donde vive a otro, a cualquier lugar, uno podría decir, bueno, podríamos pensar que la gente que es expulsada, por ejemplo, me imagino los centroamericanos, vieron que van caminando y tratan de entrar a México para terminar en Estados Unidos, no tienen, cuando uno tiene pocos medios, va hacia donde puede, mucho más si lo que lo está persiguiendo es la... serían las clases altas, clases bajas, tiene que ver ahí, parecidas las pirámides, lo asocio más por ahí, cuando... cuando hablamos de... No, pero usted, escuchen, están pensando la palabra jerárquicamente en términos de jerarquías de las organizaciones, y acá jerárquicamente quiere decir que el poblamiento, era lo que estaba explicando ahora, piensa en el poblamiento, bueno, si hay una... piensa en las condiciones del poblamiento, hay poca población, baja densidad, alta densidad, y esto se produce porque hay mayor crecimiento vegetativo, mayor natalidad, o porque viene gente de otro lado. ¿Qué quiere decir jerárquicamente? La gente no se va a cualquier lugar, si puede elegir, se va donde hay más altos salarios, donde se vive mejor, donde hay más posibilidades de trabajo, donde hay más posibilidades de progreso, de estudio. Buenos Aires y sus alrededores, Rosario y sus alrededores, Córdoba y sus alrededores, Mendoza y sus alrededores, Mar del Plata y sus alrededores, La Plata y sus alrededores, crecen y tienen barrios en conurbaciones, o sea, zonas suburbanas y periurbanas. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ahí hay un centro comercial, un centro productivo que demanda más mano de obra, que se van a cobrar mejores salarios, que va a tener un mercado más amplio, que va a tener puntos de referencia cultural, académico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno dice, el poblamiento y las actividades que se realizan, es decir, de servicios, vamos a parar acá. ¿Han escuchado hablar de que una persona que vive en un pueblito de 2.000 habitantes lejos de Salta tuvo que ir hasta la ciudad capital de Salta y en Salta el avión sanitario del gobernador lo tuvo que trasladar a Tucumán o a Córdoba? Es una noticia bastante común, no sale todos los días en los diarios. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Y porque el servicio hospitalario de alta complejidad no existía en la provincia de Salta o en la provincia de Santiago y tuvo que ir en un viaje urgente a otra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el poblamiento, cómo vive la gente organizada y qué hace, tiene una organización jerárquica. Los que enseñamos geografía, bueno, yo no enseño geografía, pero ustedes van a enseñar geografía, tenemos que pensar la estructuración urbana, sobre todo, donde hay mayor complejidad en términos de servicios. ¿Qué se hace en una ciudad? ¿Hay producción? ¿Qué tipo de producción? ¿Qué tipo de servicios hay? Educativos, sanitarios, de seguros, financieros, bancarios, de crédito, etcétera? Bueno, todos esos servicios están organizados en función de los que los van a requerir. Bien, si ustedes leen ese punto, tiene sub-ítems, por ejemplo, dice, el poblamiento y las actividades humanas se encuentran organizados jerárquicamente, y dice, reconocer la existencia de diferentes funciones urbanas, conocer y dar ejemplos de actividades básicas y no básicas de una ciudad. Básicas de una ciudad sería lo que dije recién, un hospital que tenga un resonador, porque hace falta hacer una resonancia magnética. pero no sería importante que haya un centro de baile español, se me ocurre, o un club de póker. Esto sería, en todo caso, aleatorio, que exista o que no exista, ¿entienden? Sin embargo, cuando uno analiza una ciudad que es un gran complejo, ¿no? Ustedes el año que viene van a tener una materia que se llama geografía rural y urbana, ¿no? Entonces, digo, me estoy anticipando un poco, mucho de lo que yo le estoy diciendo ahora no forma parte del contenido que ustedes han abordado específicamente, pero no importa, porque lo podemos pensar, ¿eh? Ustedes lo pueden pensar. Bien, este es un punto, les leo otro subítem, por ejemplo, dice, debatir de forma razonada las ventajas comparativas de una ciudad para la actividad económica y para la vida social. ¿Eh? Digo, ¿alguien vive en Mar del Plata o vive en la ciudad de La Plata? ¿Alguien vive en Mar del Plata o en la ciudad de La Plata? Mar del Plata tiene tres cuartos de millón de habitantes y La Plata tiene un poco menos. ¿Sí? Son dos grandes ciudades. Entonces, digo, les tengo que enseñar a mis estudiantes a pensar la ciudad desde otro lugar, no solamente como una topografía compleja. Es decir, a una ciudad además de la zona residencial, comercial, productiva, industrial, le generan, digamos, se generan llegadas a esa ciudad diarias porque tiene distintas funciones. Dicho así rápidamente, ¿cuál será el signo de la ciudad de La Plata para los bonaerenses en general? ¿Cómo, profe? ¿Cuál será el signo distintivo, el rasgo distintivo de los servicios que tiene la ciudad de La Plata para los bonaerenses? Las diagonales, profe. Servicios. Esto que dijiste vos, Abigail, es la característica urbana, cómo fue planificada la ciudad. la dibujaron y no la dejaron, no dejaron que se construyera Algarete, ¿no? Como pasa con los barrios de nuestro conurbano. Esto es otra cosa, Abigail, lo que dijiste vos sería la estructura arquitectónica urbana. Me refiero a los servicios, ¿qué es la capital? Se los dije yo, la ciudad de La Plata es la capital de los bonaerenses. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene un problema con su título de propiedad con el catastro? ¿Dónde está el catastro general de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires? En La Plata. ¿Dónde está el sistema de justicia unificado si uno vive en Carlos Pellegrini y tiene un problema grave? ¿Dónde estará el tribunal mayor de la provincia? En La Plata. ¿Sí? Todas las funciones centrales de investigación, judicial, de fiscalía, de educación, hospitalaria, tiene las autoridades y todos los ministerios que son los que administran toda la provincia. Entonces, uno dice, voy a La Plata a pasear, es una ciudad hermosa, pero voy a pasear, la mayoría de la gente va a La Plata porque tiene que hacer trámites. Punto. Mar del Plata. ¿Qué es Mar del Plata? La mayor ciudad que entrega qué servicios. Turismo. 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 Tiene playa. Es la ciudad más turística de la Argentina. Es decir, podemos hacer una comparativa. Le pedimos a los pibes, pensemos estas ciudades, Bariloche, Iguazú, Mar del Plata y Ushuaia. Estudiémosla. Le presentamos la topografía, miren el plano de la ciudad, cuántos viven, de qué vive la gente. Es muy importante para los estudiantes entender que las ciudades tienen un porqué y que la cantidad de poblamiento y lo que hace esa cantidad de población está organizado jerárquicamente según un ramo. En el caso de La Plata, muchos de los trabajadores, la mayoría, estarán en servicios administrativos, trabajarán en el Ministerio de Justicia, de Educación, ¿entienden? Porque toda la provincia, que es una provincia muy grande, tiene 135 municipios, están administrados en La Plata, ahí está el centro de todo. Ahora, Mar del Plata es una ciudad en la que uno va a pasear, entonces se encuentra que es una ciudad que debe tener la mayor capacidad hotelera del país y tiene obviamente la cantidad más importante de restaurant y de lugares de juego y de lugares para ir a sentarse y mirar el mar, etcétera. Digo, ¿entienden a qué se refiere este punto? ¿no? No a la forma como está trazada de una ciudad, sino a los servicios y cómo se organizan jerárquicamente esos servicios de acuerdo a esa ciudad. Esta es otra forma de pensar la geografía. Bueno, ¿se entendió ahora? Bien, muy bien. Bueno, vamos con el punto de la planificación. A ver, si encuentro, la vez pasada había buscado para presentar algo y que vayamos pensando a fondo. Gracias. 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 Léanlo. Es importante, pero vamos a la parte concreta. Gracias. 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 O sea que no simplemente hay que planificar. ¿Usted no tendría algún modelo para poder mostrarme aunque sea? Porque yo estoy en el profesorado de bibliotecología y no planificamos. Va..., hay una pequeña planificación pero es distinta a la que ustedes seguramente hacen. Pero yo se las mandé eh, en el Classroom les mandé una.... ler, le mandé en el Classroom Giles y Elliott. Ymme ahí estaba en el Classroom. Sí, sí, en el Classroom está. Igual, ahora lo voy a repetir y va a quedar grabado. Perfecto. en realidad a mí me interesa... Que ustedes no copien el diseño, sino que lean el diseño y que lo piensen a partir de un esquema, digamos, que responda a sus necesidades. Entonces, cuando ustedes se encuentren con Geografía II, que es la que tenemos acá, el plan que hizo mi compañera. Bien. Bueno, obviamente tienen el encabezado del curso, el turno, etcétera, etcétera. Ustedes ahí pondrán Instituto 46, Perspectiva Pedagógico Didáctica II, mi nombre, el de ustedes, y bueno, segundo año. Entonces, denominación del proyecto, dice acá, ¿no? Bueno, paremos un poquito ahí. Porque algunas instituciones le solicitan a los docentes que integren su planificación anual a una planificación institucional. Es decir, toda la institución va a trabajar, por ejemplo, un eje, que puede ser la ESI, que puede ser los 50 años de la escuela, que puede ser, no sé, un proyecto, y entonces las materias se suman desde ese lugar a un trabajo en particular. Por lo general, ahora todos trabajan con el eje de la ESI, o de la participación estudiantil, o de mejorar la convivencia, etcétera. Bien. Hablando de lo específico, fíjense la denominación que le pone la profesora. La profesora llama a su proyecto la integración en el espacio americano. Le puso un título al plan. Bien. Yo no les voy a pedir a ustedes que le pongan un título porque es complicado, hay que conocer bien la materia. Pero lo que sí les pido es que cuando ustedes lean los contenidos, ustedes van a encontrar que en el diseño, en un momento dado, el diseño les va a decir, esperen que les digo exactamente cómo lo dicen, tienen un cuadrito y les presenta, dice, unidad de contenidos 1. Entonces les presenta como si fuese un bloque, ¿no? Las imágenes del mundo y el uso de los mapas, conquista y colonización, ambientes y recursos en América Latina, la inserción de América Latina en la economía mundo contemporánea, bloques regionales, geopolítica de los recursos estratégicos y movimientos sociales de base territorial. ¿No? Bien. Ese es el bloque 1. Bien. Vamos al bloque 2. Profe, ¿el bloque 2 no vendría a ser ambiente y recursos en América Latina? Exactamente, ahí llegué. Unidad de contenidos 2. Ambientes y recursos en América Latina. Bien. Ustedes, lo primero que les va a pasar, ¿saben qué es? Que van a ver una cantidad de contenidos y se van a desmoralizar, van a decir, todo esto y que enseñen en segundo año los chicos de la secundaria, ¿eh? Les va a pasar esto. Esperen que busque el bloque siguiente. El bloque siguiente es la inserción de América Latina en la economía mundo contemporánea. Ah, ya se los leí yo. Bueno, lo estoy repitiendo. Vamos a quedarnos con el esquema. Pero acá, en las hojas subsiguientes, ustedes van a ver que hay un desarrollo. A mí me parece que es muy importante esto. No se queden anonadados por la cantidad de contenidos, porque el mismo diseño les explica brevemente esos contenidos. No se tienen que poner a estudiar esos contenidos geográficamente. Lo que estamos tratando acá es hacer un plan pensado pedagógico didácticamente. Entonces, que ustedes no conozcan en profundidad estos contenidos, porque yo sé que ustedes las materias de tercero y cuarto todavía no las cursaron, es obvio. ¿Les queda claro eso? Bien. Entonces, ustedes tienen que pensar, la profesora le puso la integración en el espacio americano como título a estos cuatro módulos, Imágenes del Mundo, Ambientes y Recursos en América Latina, la inserción de América Latina en la economía mundo, bloques regionales, geopolítica, bla, bla, bla. Yo pretendo que ustedes piensen ejes. ¿Qué es un eje? Un eje es lo que me permite problematizar el tema. Problematizar. O sea, piensen, ¿cómo problematizo el tema de América Latina? Entonces, digo, ustedes ya saben que América Latina en general fue conquistada por una guerra, por una guerra, por una invasión. Entonces, yo sé que desde el punto de vista geográfico tengo una etapa previa a la llegada de los europeos y una etapa de cooptación, de guerra, de dominación, de hibridación, de imposición, y como resultado de esto, después tengo un dominio de los europeos que se americanizaron y de americanos que fueron europeizados. un poco a la fuerza. ¿Está bien? Ese es el contexto general. La profesora, ¿se entiende hasta ahí? Bien, la profesora le puso integración. A ustedes el eje les puede parecer otra cosa. Esta es la parte que les estoy explicando, la parte más difícil del plan. Porque ustedes pueden poner en el eje, a mí me sale automáticamente un título que para ustedes va a resultar muy histórico, ¿entienden? Pero pueden pensar uno geográfico. La idea de que esa América pre-colombina o pre-europea tenía rasgos geográficos que significa una organización del espacio. Les voy a dar un ejemplo. Los aztecas, los mesoamericanos del sur, los mayas y los incaicos o los andinos ¿organizaban el espacio territorial para producir de la misma manera que los españoles? No. Tenían andenes, tenían chinampas, hacían sistemas de rosa, ¿eh? El tema de terraza. El tema de, claro, andenes o terraza, ¿no? Andenes es cuando, lo mismo que dijiste vos, terraza. Muy bien. Todos estos sistemas es como una organización del espacio. Las ciudades, las civilizaciones, estaban organizadas desde otro lugar, en fin. Entonces, ahí busquen, busquen el eje. Busquen ejes. Muy bien. Las expectativas de logro están en el diseño. Están en el diseño. Las expectativas de logro son lo que el alumno tiene que terminar aprendiendo o el estado final que logra el alumno después del ciclo lectivo con esa materia, ¿no? Entonces, acá la profesora puso valoración de la geografía en su aporte explicativo de la realidad. Utilización correcta del mapa, vocabulario específico, fuentes de información de diferente origen, tanto textos como artículos periodísticos. ¿No? Puede usar para que para que el estudiante los cubra a lo largo de un año. Conocer, interpretar, comprender, valorar, asumir personalmente. ¿Entienden? Esos son verbos que indican una profundidad. Por ejemplo, si yo pongo como expectativa de logro conocer la organización espacial de los americanos antes de la conquista europea y la posterior organización fruto de la guerra de conquista, estoy diciendo algo que se logra solamente a lo largo de un año. Es tan complejo. Otra podía ser, ¿entienden? Comprender las razones de los cambios o alteraciones en el paisaje posterior a la conquista. En fin. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Me van haciendo preguntas si no entienden lo que digo. Entonces, ya tenemos ejes y tenemos expectativas de logro. Los ejes surgen de una de un análisis y de una síntesis personal. Las expectativas están en el diseño. Ustedes la pueden leer, pueden elegir, pueden agregar alguna, etcétera, ¿no? Bien. Profe, en las unidades que vamos organizando sobre la planificación, ¿tenemos que poner lo que vamos a enseñar y el tiempo que nos lleve en eso o no hace falta? O ponemos como está ahí, que dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, y no tiene tiempo. Claro, acá aparecen, fíjense, la profesora dividió en unidades, repitió una, puso dos veces demografía y población de América, pero dividió en cuatro unidades y en realidad está un poco respetando los cuatro módulos del diseño. Ustedes podrían hacer seis módulos o seis unidades y dividir en dos ejes de tres de acuerdo a cómo ustedes quieran emparentar y separar los contenidos si se animan y si no pueden repetir el mismo bloque, pero lo interesante es ver qué ejes problematizadores pueden generar con los cuatro módulos que aparecen acá. Acá, escuchen, ¿se acuerdan que dijimos que planificar es secuenciar, secuenciar contenido? Esto, una unidad, una segunda unidad, esto es secuenciar. O sea, acá me está diciendo que primero va a haber, o sea, entre marzo supongan, en adelante verá espacio y representación. Supongan que en mayo, a partir de mayo verá los ambientes de América. Está secuenciando, ahora, toda secuenciación implica una temporalización. La profesora dice, en el primer trimestre va a haber la unidad 1 y parte de la 2, en el segundo trimestre la unidad 2 y la 3, y en el tercer trimestre la 4 y la 5. O sea, que ella considera que la unidad, perdonen, acá la profesora se equivocó, hizo 5 unidades, pero les puso el mismo nombre a la 4 y a la 5. Pero bueno, acá en la temporalización aparece unidad 4 y 5. Bien, sí, la respuesta es, sí, tienen que hacer alguna hipótesis de tiempo. Es importante que ustedes piensen el ciclo lectivo. Tres trimestres, ¿sí? De marzo a principios de junio, de junio a principios de septiembre, de principios de septiembre a principios de diciembre. Esos son los tres trimestres que existen en la organización actual del nivel secundario. Es bueno que piensen, y que piensen un trimestre, si yo tengo dos módulos, supongan que tienen todos los jueves una clase, ¿cuántas clases son en el año? ¿Cuántas clases utilizaría para cada unidad? O, ¿cuántas semanas utilizaría para...? Eso nos permite pensar a nosotros cuántos contenidos vamos a vertir en cada clase. Seleccionar contenidos, ir a los contenidos núcleo, a los conceptos, ¿entienden? En ocasiones, cuando no hacemos esta tarea, lo que suele pasar es que los docentes nos centramos en el contenido y lo vamos haciendo muy específico y lo que termina pasando es que a mitad de año nos damos cuenta que dimos la primera unidad y que nos queda poco tiempo para las restantes y que las restantes unidades tienen muchísimos conceptos que son muy importantes. Entonces, aceleramos y se produce un cambio didáctico que es nocivo para los estudiantes, ¿no? que ven que nosotros apuramos y que tienen menos tiempo para comprender. Entonces, es importante que temporalicen, no porque esté bien lo que hagan, sino porque les va a permitir pensar en términos de ciclo lectivo, en términos de trimestre, en términos de módulos, ¿sí? Esta materia que estamos viendo ahora tiene dos módulos, ¿sí? Dos módulos. Y la materia de primero, ciencias sociales, tiene cuatro módulos, tienen el doble de tiempo, ¿eh? El doble. Bien. Bueno, acá, como ven, la profesora le pone a cada uno de estas unidades los contenidos. ¿Ustedes qué van a tener que hacer acá? Ustedes van a leer donde se desagregan los contenidos de cada unidad y hacer una selección. Una de las versiones que generalmente hacen los estudiantes es poner todos los contenidos. No está mal. Reitero, yo sé que ustedes no tienen todos los conocimientos para hacer una estricta clasificación de los contenidos. Si se animan, está bien. Muy bien. el diseño más adelante. Profe, perdón, le hago una consulta que no entendí bien. Con respecto a lo que dijo recién, ¿la profesora hace referencia en todos los ejes y hace un pequeño desarrollo de cada contenido? ¿Es eso a lo que usted se refiere? Claro, ¿no ves que pone unidad 1? Sí. Pone el título del título de la unidad. Sí, y después lo desarrolla. Y después desarrolla los temas, por ejemplo, para ella, la unidad 1 que es espacio y representación, en el diseño aparece, ya te digo, es un poquito más largo el título, se llama Las imágenes del mundo y el uso de mapas, conquista y colonización. Entonces, fíjate, esta unidad, la profesora, la deja solamente para el sistema de representación. No mete conquista de América acá. Conquista y colonización lo pone al final. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende lo que hizo la profesora? Dejó mapas y representación, todo para la primera unidad. Para ella es muy importante que los chicos aprendan representaciones, concepciones de la forma de la tierra, continentes y océanos, regiográfica, coordenadas geográficas, sistema de proyecciones cartográficas, tipo de escala, gráfica numérica, ipsobatimétrica, símbolos cartográficos, tipos de mapas, nuevas tecnologías para la producción cartográfica, regionalizaciones de América. O sea, les está enseñando un sistema de representación completo y les está enseñando cómo dividir regiones del continente americano. A mí esta unidad me parece muy buena. ¿Qué hizo ella? Tomó una parte del módulo del diseño, una parte que a ella le parecía muy importante y la convirtió en una unidad. ¿Me siguieron hasta acá? Claro, profe, como que fue dando el diseño según su criterio. Digamos que no tiene que ser lo que dice en el diseño a cómo se va a planificar. Exactamente. Ustedes hacen una selección, pueden hacer una selección y reubicación y resecuenciación. Es decir, la profesora entiende, yo comparto, que si los chicos no saben leer un mapa correctamente, es mejor hacer eso primero. ¿Entienden? Bueno, hay algo que yo les dije a ustedes todo el tiempo que el plan que me tenían que presentar a mí tenía que tener y que acá yo no lo dije y nadie me lo preguntó. Profe, una consulta. El plan que está mostrando ahora como ejemplo, ¿sería de primer año? De segundo. De segundo. Ah, está bien, por los temas más que nada te pregunto. De segundo, de segundo. El primer año es ciencias sociales. Les decía, alguien me contestó, ¿qué parte muy importante que yo les dije que era vital? La fundamentación. Bien, la fundamentación. ¿Qué tendríamos que poner en la fundamentación? Todo lo que estuvimos trabajando con los textos de didáctica de la geografía. Vamos a pensar. El chico o la chica que va a estar como estudiante en general, en general, sentado en un segundo año de geografía de la escuela secundaria tiene entre 13 y 15 años. Lo normal es que pueda empezar con 13 o con 14 y los que están un poquito atrasados o perdieron algún año tengan 15. Pero, en esa banda etaria, entre los 13 y los 15 van a estar la mayoría de mis estudiantes. La mayoría va a tener 14. ¿Qué le puedo enseñar en términos de estructura cognitiva a esos chicos? ¿Les puedo proponer las mismas funciones? ¿Les puedo pedir las mismas funciones del pensamiento que a los chicos de quinto y sexto? La respuesta es retórica. Es no. La pregunta es retórica, perdón. La respuesta es no. Obviamente que no. Estos chicos pueden elaborar hipótesis, tienen reversibilidad de pensamiento, pueden trabajar todos los temas en forma abstracta. No. Tendremos que tener registro, tendremos que llevar mapas, tendremos que trabajar gráficamente y tendremos que trabajar desde la descripción al análisis con el acompañamiento del docente. Entonces, en la fundamentación yo qué tengo que poner. que voy a asumir una posición constructivista, porque el constructivismo me pide a mí que los estudiantes bla, 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 ¿sí? Y que por lo tanto me siguen hasta acá. Entonces, ahí tenemos una parte de la fundamentación. La otra parte ¿cuál sería? La geografía o las ciencias sociales van a ser abordadas en el ciclo básico de la escuela secundaria desde una mirada compleja, sencilla, interdisciplinaria o monodisciplinaria o disciplinaria solamente. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí ustedes hacen un planteo en función de los textos que leímos, Duranda, Guerre, Lara, Gurevich, ¿no? Es decir, tiene que haber un planteo de en qué lugar de la geografía se paran para explicar. Obviamente, van a decir cosas generales, las cosas que hemos dicho en clase, por ejemplo, le enseño geografía a los chicos ¿para qué? Para que sepan comprender el mundo desde una lectura geográfica, pensar geográficamente, ¿pero para qué? ¿Para que lo conozcan solamente o para que transformen el mundo en el que viven? ¿Se acuerdan? Gurevich dice enseñamos geografía para tener una descripción del mundo, conocerlo, pero sobre todo para analizarlo y para transformar el mundo en términos valorativos. Por ejemplo, el tema que estamos charlando con Sole, que Rimo, vamos a querer todos que los chicos sean muy críticos de los sistemas contaminantes de producción, de los sistemas de derroche de energía, de los sistemas que, digamos, generan contaminación o que tienen indiferencia con respecto al deterioro de los procesos ambientales, ¿no? Entonces, digo, si ese es un eje, yo lo tengo que poner en la fundamentación. Yo quiero que los estudiantes de segundo año comprendan que las comunidades aborígenes tenían un paradigma de unión con la naturaleza que los europeos que llegaron no. Supongan que ese sea un eje. Lo voy a poner en la fundamentación. Si creo en eso, yo creo en eso, ¿no? ¿Entienden? Entonces, digo, todo lo que ustedes leyeron en los textos, pero no les estoy pidiendo que hagan nada nuevo. Los trabajos prácticos que hicimos en el año le tienen que servir para eso, para escribir la fundamentación. Si ustedes me escriben una planificación, que tiene tres líneas y la verdad es que se las voy a rechazar. Por lo menos tienen que hacer un abordaje geográfico. No, tampoco me pidan. Por lo menos tienen que tener unos cuantos párrafos, algunos donde ustedes se posicionen geográficamente, donde digan algo de esa geografía que van a explicar, que significa que entendieran el diseño. Si ustedes leen el diseño de segundo, van a encontrar que el diseño de quinto se parece en nada, porque toca otro tema. Van a ver que es geografía mundial, que tiene un análisis sociológico o económico, y acá están hablando de América. Entonces ustedes, ahí le van a poner algo de ustedes. Van a apropiarse de esa planificación. Escuchen, no les estoy pidiendo que hagan una cosa muy compleja. Una planificación es un borrador que yo llevo a clase como una herramienta de trabajo que lo voy a ir borrando, tachando, completando a lo largo del año. No es un documento final. Así que, háganlo desde ese lugar, no se estresen, y cuando tengan algunos, no les digo, no me empiecen a mandar ahora, porque, pero digo, en la medida que ustedes completen la lectura y demás, y vayan teniendo algunos formatos, algún año y demás, y me lo quieren mandar para quedarse tranquilos de los que están trabajando en el buen sentido, me lo envían. Me lo envían. Bien, entonces, la fundamentación era la parte que no habíamos dicho que tiene que estar sí o sí en el diseño. Sigamos. Entonces, la profesora acá pone los contenidos, ¿sí? Y después, el diseño les pide contenidos, la profesora puso objetivos actitudinales. Antes hablábamos de contenidos actitudinales, pero no importa. ¿Profe, serían los propósitos de enseñanza eso? No, los propósitos de enseñanza es lo que el docente, el docente quiere que los estudiantes logren. Por ejemplo, si yo les digo un propósito que yo tengo con ustedes, entonces yo digo, como profesor de la perspectiva pedagógico-didáctica 2 de la carrera de profesorado de geografía, mi pretensión es instar a los estudiantes a pensar la geografía en vínculo con la economía, la política y la historia. Claro, y ella lo que pone es objetivos de qué? Actitudinales. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Los objetivos actitudinales están en el diseño, esperen que se los leo, pero ¿alguno se acuerda cuando lo explicamos? Sí, profe, que cuando uno enseña como docente, aparte de enseñar el contenido que le toca, enseña actitudes por parte de los alumnos. Tendría que ser la parte de agosto y no se va. Bien, bien Elisa, muy bien. Habíamos dicho que en la reforma anterior, en la reforma de 1993 con la ley se había incorporado la nomenclatura de los españoles que hablaba de que los contenidos se dividen en tres, en los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Pero ustedes no pongan eso, yo creo que ustedes lo entiendan. Cuando yo pienso un contenido, por ejemplo, el mapa como representación, el mapa como representación, yo explico el concepto mapa, pero el estudiante cuando está comprendiendo o construyendo el concepto mapa, las ideas de mapa, está utilizando estrategias de incorporación, está pensando de distintas maneras, está incorporando formas de descripción, está incorporando vocabulario, se está manifestando, es decir, está aprendiendo a aprender. En la escuela secundaria nosotros enseñamos procedimientos que son estrategias complejas de lectura, de análisis, de síntesis, de comparación, de generalización, de hipótesis, todos esos formatos de pensamiento complejo, nosotros los introducimos cuando enseñamos el concepto mapa, pero además el estudiante va a ver que el docente le va a pedir que valore al mapa, que el mapa es una forma de detección, de imaginario de la realidad y también va a haber un aspecto emocional, el chico va a ver el mapa de Argentina con las Malvinas y el docente le va a decir bueno, esto es una parte de nuestro territorio que tiene un conflicto con Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, digo, cuando yo pienso las actitudes tienen que ver con la norma, los valores, las emociones que se aprenden o que se enseñan desde el lugar del docente. Los procedimientos son estrategias que los estudiantes van incorporando al aprender y los conceptos son ideas, saberes, principios, teorías. Bien, entonces, uno podría decir cuando yo enseño un contenido, el contenido se descompone en aprender, en aprender a aprender y en aprender a ser. Aprender a ser es ir estructurando distintas disposiciones de mi carácter. en la escuela todos intentamos con nuestras disciplinas que los estudiantes incorporen una forma de pensar que surge de nuestra disciplina. Por ejemplo, yo enseño historia, entonces, pretendo que los estudiantes incorporen un valor respecto del paso del tiempo, de la construcción, del progreso, de la tolerancia con respecto a los otros que construyen en otra cultura. Ustedes, como profesores de geografía, pueden decir, por ejemplo, como dijimos hace un rato con Sole, bueno, pretendo que los estudiantes entiendan el cambio que los, que las sociedades introducen en el medio y cómo valorar esa forma en términos de igualdad de condiciones, igualdad de recursos para todos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es muy importante que pensemos el aprender, el aprender a aprender y el aprender a hacer. Ahora, en las planificaciones actuales no se organiza desde la separación de contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Estos contenidos que ya pusimos acá, que ustedes van a encontrar en el diseño, son los contenidos y ustedes van a poner los procedimientos cuando en alguna parte del plan pongan estrategias metodológicas. En el diseño ustedes van a encontrar que el diseño habla de orientaciones didácticas y en las orientaciones didácticas el diseño les va a decir es importante que se incorpore esta forma de enseñar, esta forma de plantear, bla, bla, bla. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que dice el diseño las hemos dicho en las crases. Entonces, a partir de ahí ustedes van a estar pensando procedimentalmente. ¿Cómo hago que el estudiante incorpore estrategias de aprendizaje y de pensamiento? Pero el diseño separa lo actitudinal. Entonces, lo pueden poner, no hay problema. Bien, entonces, llegamos acá. Estrategias metodológicas. La profesora para mi gusto pone lectoescritura. Critiquemosla. Lectoescritura es nada. ¿Cómo pongo una estrategia metodológica? Bueno, en las tres, en las cuatro o en las cinco unidades, las unidades que ustedes pongan, en todas las unidades se propondrá, supongan, un trabajo de lectura y análisis de distintos tipos de texto. Y ustedes, entonces, ahí pondrán qué van a trabajar. Textos analíticos, van a enseñar a leer mapas, van a enseñar a construir mapas porque son distintos lenguajes, ¿no? Hay un lenguaje cartográfico, hay un lenguaje verbal, hay un lenguaje escrito. Identificación de elementos geográficos en mapa. Bueno, yo no lo pondría así tipo telegrama. Pondría que se realizarán actividades para que los estudiantes incorporen distintos sistemas de signos basados en lo físico, lo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa estrategia va a demostrar que ustedes piensan cómo enseñar según los temas. Entonces, acá seguramente va a haber una mezcla de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Vamos a buscar algo de, esperen, ¿eh? No, la profesora, no, está bien, la profesora separó lo actitudinal acá. Lo leo para que ustedes vean. Actitudinal, ¿qué puso la profesora? Desarrollo de la conciencia territorial. ¿Eso qué sería? Que los estudiantes entiendan los conflictos limítrofes, las fronteras y que valoren la integración de nuestro territorio, la valoración de la riqueza natural y cultural del territorio americano, la identificación del medio natural como recurso y disposición favorable para su conservación y defensa, el interés, posición crítica, superación de estereotipos, curiosidad por conocer, valoración de la geografía. Estos objetivos actitudinales están muy bien, los comparto, están muy bien. Bueno, las estrategias metodológicas, estas me parecen muy telegráficas, poco explicativas, ahí les voy a pedir a ustedes que desarrollen un poquito lo que van a hacer. ¿Qué recursos van a usar? ¿Solamente esto que pone la profesora? No, después de la pandemia seguramente ustedes van a tener más cosas para poner. Van a tener alguna otra cosa para poner, ¿verdad? O sea, van a tener algunas páginas o algunos software o algunos sitios que van a poder incorporar a los estudiantes, ¿no? Y me imagino que aparte de esto podrán poner el proyector o celulares, etcétera. Bien, evaluación. Pone la profe acá. Entonces dice, ¿cuáles son los criterios para evaluar? Entonces, acá la profesora está diciendo que ella, para evaluar, va a ponderar, va a contrastar lo que sus estudiantes aprendieron siempre con estos criterios. que utilicen bien los mapas, correctamente los mapas, que incorporen vocabulario específico, que incorporen información, que apliquen los conceptos, en fin. Que interpreten, que investiguen, que produzcan una comunicación oral y escrita, es decir, que puedan escribir una página y después, además de escribirla a ellos, poder explicarla a sus compañeros, es una buena consigna esa, en términos evaluativos, ¿no? Bueno, ¿qué instrumentos van a usar para evaluar? Estos son parámetros, criterios o parámetros, y estos son instrumentos, ¿qué van a usar como instrumentos? Bueno, la lista de controles, yo voy anotando, clase por clase, en cada clase quienes participan. No se ofenden, supongan que yo tengo que poner una lista de control, de perspectiva pedagógica didáctica 2, y pongo lista de control. Yo ya lo tengo memorizado, ustedes no son muchos, en términos de participación, ¿qué pondría? Uno, sacaron 10, Soledad, Elisa, después hay otro grupito, por debajo, Uriel, Florencia, y después algunos no participaron nunca, los tengo que pedir yo. ¿Es importante para el docente ese seguimiento? Pero, por supuesto, la clase en sí mismo es una estructura de intercambio, entonces, es muy importante la lista de control. la lista de control puede tener solamente el tema de participación en clase, no, puede tener otras, entregar las actividades en tiempo, hacer buenas preguntas, en fin, uno puede pensar, ustedes son adultos, pero pensar cuando uno trabaja con adolescentes que la disposición para ayudar a sus compañeros, el trabajo colaborativo en los grupos, y otro tipo de actitudes también deben ser valoradas. Yo tenía un sistema cuando se llama secundaria, en mi libreta le ponía un más y no ponía negativo, pero cuando había una tarea que había que completar y alguien no la traía, le preguntaba a ese fulano que no la había traído por el tema y si no me lo podía responder, ahí sí tenía un menos, ¿entienden? Pero ponía más, yo siempre pensé que es mucho mejor incentivar que castigar, es decir, si uno se propone estimular el estudio, es mucho mejor decirle a todos, miren, equivocarnos, equivocamos todos, entonces, yo lo que voy a hacer es anotar a los que se esfuercen y hagan algo más, y lo que voy a hacer es, cuando tengan que entregar algo y alguien no lo pueda explicar, ahí sí van a tener un negativo y bien ganado, ¿entienden? Bueno, ese es un sistema de control bastante elemental que usaba yo, a lo largo del trimestre había quienes por ahí no habían hecho bien la prueba del todo, las pruebas, ¿no? O los trabajos prácticos no eran los mejores, pero sin embargo a lo largo del trimestre había tenido una participación y había demostrado que acompañaba las clases, entonces la pregunta es, ¿tengo esto en cuenta? ¿o el alumno solamente estudia para cuando el docente se lo pide? Ahí estamos haciendo crítica de un proceso evaluativo, el docente da, 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 y un día dice, bueno, evalúo todo y ahí se termina el alumno, ¿ese es el alumno? O el alumno necesita tener una trayectoria, que le, que miremos esa trayectoria y la registremos, bueno, en el nivel superior yo creo que es menos importante la trayectoria, pero en el nivel secundario es fundamental, ¿no? ¿por qué? Porque, bueno, porque son adolescentes, están construyendo su sistema de construcción conceptual, de valoración interpersonal, su estructura de personalidad, etcétera. Bien, entonces, lista de control, pruebas tradicionales, guías de trabajo, trabajo de investigación, exposición oral, revisión de carpeta, bueno, estos son los instrumentos que va a utilizar la profesora. Le pido a ustedes que sean un poquito más creativos, pero bueno, esto que puso, sí, se usa esto. Bueno, bibliografía del alumno, bibliografía del docente. Bueno, esta es una planificación que está bien, aunque para mi gusto le falta la fundamentación que dijimos que es muy importante. Entonces, escuchen, no se compliquen la vida, no se compliquen la vida, traten de pensar las planificaciones como instrumentos que en este caso, para que nos podamos encontrar en el final, ustedes puedan explicarlo como un proceso que incorporaron de diseño, de factura, de procesamiento de datos. Esto tiene que estar abordado por una concepción de enseñanza, de aprendizaje, ¿entienden? Pero seguramente los contenidos, ustedes no los tienen, todos no los conocen, y yo no les voy a preguntar de ninguna manera los contenidos. Bueno, ¿preguntas? Profe, capaz un poco adelantada mi pregunta, ¿no? Pero quería saber, ¿las planificaciones van de la mano con un análisis bibliográfico de lo que estuvimos viendo este año en el final? Por supuesto. A ver, digo, yo, yo me voy a dar cuenta quién hizo la planificación y lo leyó, ¿por qué? Inmediatamente cuando leo la planificación me doy cuenta si está copiada, si está copiada del diseño y si no hay ningún elemento que surja de su propio análisis. Entonces, la defensa de la planificación es un argumento para charlar de cómo enseñar geografía, cómo enseñar ciencias sociales, obviamente mis preguntas van a estar dirigidas a eso. ¿Por qué pusiste esto? ¿Cómo lo darías esto? ¿Por qué lo darías así? Entonces, bueno, evidentemente ustedes van a tener que usar esa bibliografía que fuimos trabajando en el año, no sólo para la fundamentación, sino para poder explicar las distintas partes como función, porque la planificación, recuerden, es una parte del año, pero yo también les puedo preguntar, bueno, ¿cómo te imaginas puesto esto en el aula? Entonces, seguramente vamos a hablar de estimulación, ¿se acuerdan cuando hablamos de la clase? De estimulación, de desarrollo, así que, sí, obviamente, obviamente, pero el tema de que ustedes tengan la planificación, las reitero, les permite a ustedes trabajar sobre el instrumento normativo que tienen que conocer para el año que viene, y les permite pensar la pedagogía, la didáctica de la geografía y de las ciencias sociales en términos concretos. En términos concretos es, bueno, esto es lo que tengo que enseñar. Bueno, gente, recibo todo tipo de preguntas, adelántenmela por WhatsApp, ¿sí? Adelántenme todo por WhatsApp, obviamente va a ir esta clase grabada, y si de todas las dudas que ustedes tengan surgen muchas que me parece complejas, lo que hago es grabarles una clase, no los voy a molestar para estar de nuevo unidos, pero sí les respondo con un Meet, me grabo y se los mando por el Classroom, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, chicos, fue un placer como siempre y, bueno, nos estamos viendo. Bueno, profe, gracias. Buenas noches, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, profesor, hasta luego. Chau, chau.